Y como el cordero, faltaré, y como las águilas, volaré, en la casa, en la presencia de mi salvador. Vamos cantando mis hermanas, con gozo, con gozo. Vamos cantando mis hermanas, con gozo, con gozo, con gozo. Vamos cantando mis hermanas, con gozo, con gozo, con gozo. Vamos cantando mis hermanas, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. Los guerreros de mi Dios. Como las águilas, alzaré mis vuelos, como las águilas, alzaré mis vuelos. En la casa de mi salvador, mi corazón, sin su amor. Como rimolino, miraré la vuelta, como rimolino, miraré la vuelta. En la casa de mi salvador, mi corazón, sin su poder. Como un cordero, yo saltaré, saltando, saltando para mi Dios. Como David, yo danzaré, danzando, danzando para mi Dios. Como un cordero, yo saltaré, saltando, saltando para mi Dios. Como David, yo danzaré, danzando, danzando para mi Dios. Danzando, danzando para mi Dios. Porque Cristo vive en mi, porque Cristo reina en mí. Porque Cristo vive en mí, porque Cristo reina en mí Porque Cristo vive en mí, porque Cristo reina en mí Porque Cristo, a seguir adelante y la obra del Señor Jesucristo